bueno me cerrarme mi alborno así porque estoy en el aire acondicionado y tengo frío no voy a bajar bueno mis amigos aquí estoy quería hacer este live chico pero cosa más grande de las caras son duras y le tengo un odio a las canas jesucristo que odio lo tengo a las canas presenta va a pasar la máquina por eso me tengo que pasar la máquina porque le tengo un odio a las canas que tú no te imaginas y qué duras son las canas caballero eso no coge tinte ni coge nada qué duras son las cabronas cana dios mío pero bueno amigo pico no le puedo hacer nada porque el bigotico me gusta tenerlo pero las canas bueno los que le quiero decir es una cosa quiero analizar no lo iba a hacer pero no me da la gana de no hacerlo esto es coca-cola nada más aquí no hay nada de alcohol para el que quiera decirme que sea que hay algo no 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 aquí hay nada con no hay nada con pero es que tengo un corto de sí tengo un un vicio de coca-cola que no es fácil espérate un momentico pero ok bueno por mes que hablando con ustedes me di cuenta que no me había echado mi crema de 2000 me creaba para la noche y no puede ser no puede ser porque ya la edad que yo tengo yo tengo que chame mi crema nocturna y me falta la de los ojos pero no me voy a echar ahora bueno les quiero decir una cosa vamos a analizar las dos posiciones encontradas actualmente más más frontales más opuestas con relación la libertad de nuestro país porque aunque estemos exiliados cuba va a ser siempre en nuestro país porque ahí nacimos los que nacimos ahí claro está bueno a mi cigarrito porque si no hay dos posiciones una la que expresa rosa maría para allá que lo ha expresado siempre lo ha expresado siempre lo ha expresado siempre y la otra la postura de manuel milanes yo creo que la crítica que ese señor hizo en su en su directa el otro día y después lo ha repetido cien mil veces es una cosa malintencionada y además y además traidora y mentirosa y mentirosa número uno jamás en la vida jamás en la vida jamás en la vida ni rosa maría para allá ni alexander o taola han estado de acuerdo en conversar con la dictadura nunca eso es una tergiversación absoluta una vez una tergiversación y voy a explicar las razones por las que este señor Manuel milanes está tergiversando lo todo absolutamente rosa maría para allá jamás en la vida ha dicho que quiere negociar con la dictadura castrista y el plebiscito que está llamando rosa maría para allá es después 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 que se hayan liberado todos los presos políticos y que no exista la dictadura y si tiene derecho a llamar un plebiscito si lo tiene después que no exista dictadura ella nunca ha dicho que va a ser un plebiscito con dictadura eso es mentira de milanes busquen bien lo que dijo rosa madre lo que dijo rosa maría para allá eso es mentira rosa maría para allá sabe muy bien que con la dictadura no hay diálogo y lo ha expresado siempre ahora después que exista que no exista la dictadura que se derroque el pueblo derecho el pueblo cubano tiene derecho a expresar en un plebiscito democrático supervisado por absolutamente todos los los observadores internacionales que quiera tiene derecho a expresar su opinión que se le ha sido negada por más de 63 años ella nunca ha dicho nunca ha dicho que va a ser un plebiscito con la dictadura castrista en el poder y muchísimo menos alexander otaola rosa maría rosa maría para allá sabe muy bien rosa maría para allá sabe muy bien que franco propicio el cambio el cambio democrático de españa ella no es una analfabeta como manuel quiere pintarla rosa más ni es una ingenua rosa maría para allá sabe y alexander otaola muchísimo menos rosa maría para allá sabe muy bien que pinochet auspicio el cambio en chile y gracias a gracias a dios le cayó a bombazos a la moneda cuando 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 el castrista salvador allende se alzó con el poder y rosa maría para allá sabe muy bien que el otro gobierno dictatorial del cual él habló ahí ahora no me acuerdo cuál es habló él de españa de franco habló de pinochet a creo que fue no sé otro de otro dictador de derecha que propició su cambio rosa maría para allá sabe muy bien que no puede dialogar ni nunca lo ha dicho ahora qué pasa analiza la actitud analiza lo que dijo Manuel Milanés analiza lo que dijo Manuel Milanés número uno número uno número uno mentiroso y manipulador hizo ver que rosa maría para allá era un ignorante que cuando habló con axel kaiser y que lo y con el otro que estaba ahí y y ella habló y hubo y hubo el la reunión por zoom que todo el mundo vimos ahora Manuel Milanés sabe muy bien que después a que suceden tres cosas tres cosas con Manuel Milanés número uno anda resentido totalmente porque sencillamente él no ha hecho nada resultados no ha tenido ninguno muestra uno solo y yo cierro en pico muestra uno solo de sus embajadas cívicas de su movimiento para la guerra de sus barcos que van a ir de sus submarinos de sus aviones muestra un solo resultado que no sea sacarle el dinero a la gente número dos si Manuel Milanés dice que eso no es así es porque es porque Manuel Milanés o desconoce totalmente al pueblo cubano o desconoce totalmente la voluntad del pueblo cubano que ya lo expresó que ya lo expresó el 11 de julio y lo sigue expresando sin importarle plebiscito y sin importarle nada lo expresó o Milanés desconoce lo que piensa realmente el pueblo cubano o Milanés sabe perfectamente que el pueblo cubano después de salir de la dictadura va a aprobar el plebiscito de Rosa María y Manuel Milanés quiere hacer una distracción para que eso no ocurra cada vez que sale una propuesta que es válida ese señor la destruye o intenta destruirla eso me hace elevar las cejas la ceja derecha la ceja izquierda que busca que busca realmente este hombre cuál es su intención cuál es su intención real a mí me queda claro ya lo he dicho mil veces y mi opinión es sencillamente que ese señor es un agente plantado por la por la cúpula asesina cubana para destruir todo 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 toda iniciativa que de verdad pueda golpear a la dictadura castrista aunque hable y hable y hable y hable y hable y hable y denuncie todo lo que está todo lo que denuncia la gente lo sabe no dice nada nuevo toda la economía la gente lo sabe porque la gente lo está viviendo y él no es el único económico que existe fuera de Cuba o dentro de Cuba que se puede dar cuenta de las cosas mi hermano licenciado de economía hace hace cuarenta años o treinta y pico de años y ha trabajado en millones de países del mundo tú me entiendes para que él ahora venga a decir no no a mí no me va a engañar a mí a mí Manuel Milanes no me engaña es una ficha es una ficha que la dictadura mueve y es una es una ficha es una mamba muy peligrosa la dictadura la mueve y él se sabe mover muy bien a mí no se me va a olvidar él ahora quiso sacar a su compinche coco farinha que quiso que dijo que había que perdonar hasta los represores él ahora quiso limpiar limpiarle la imagen a coco farinha cuando dijo que coco farinha no se había pronunciado porque estaba enfermo que que se mentira mentira un escrito lo hace cualquiera lo he hecho yo hasta con coronavirus muriéndome en 2019 cuando empezó la cepa dura de verdad este que está aquí la sobrevivió este que está aquí la sobrevivió sin vacunas y sin nada porque la vale la imagen a coco farinha porque ese es otro ese es otro que es parte de las fichas que mueve la dictadura como lo es la siley como lo es cuesto amorúa como lo es junior y como lo es manuel milanés por eso lo quiero dejar bien claro por eso lo quiero dejar bien claro a mí no me va a engañar y siempre lo voy a decir no me importa lo que me digan en los spaces no me interesa lo que me digan los seguidores de él no me interesa no me interesa la opinión de nadie yo tengo la mía tengo una vida hecha recorro el mundo entero por mi trabajo no necesito que nadie me dé un peso y hoy tengo un albornoz de lujo míralo aquí a terciopelado de lujo quién me lo pagó quién me lo pagó un albornoz de lujo quién me lo pagó me voy a mostrar si se ve ahí la el terciopelo ahí precioso blanquito entonces es una lástima es una lástima que haya personas que yo aprecio y quiero que estén bajo la influencia de ese señor es una lástima pero después de todo mañana es otro día después de todo mañana es otro día qué bien sería que después que se derrumpe la dictadura se forma un caos y cuando se meta toda esa gente presa se forma un caos y no se sepa ni qué se va a hacer por qué no se puede hacer un plebiscito por qué tú crees que no es necesario tú crees que no es necesario bueno yo te voy a hacer una pregunta cuál es el problema de no hacerlo cuál es el problema de no hacerlo si la dictadura no va a participar porque baja ya está ya va a estar removida del poder cuál es el problema de no hacerlo Manuel Milanes y esto para que tus seguidores te lo hagan llegar pues como tú tienes bloqueado a millones de gente hasta que no piense como tú yo soy uno más pero te salió el tiro por la culata de nuevo yo te dije que a ti te iba a quitar todas las máscaras todas las todas las hojas como si fuera un ta como si fueras un tamal estás mintiendo estás haciéndole el juego a la dictadura tu problema no es como taola tu problema no es con rosa maría tu problema es con las ideas que vienen de ellos dos porque parón que puso a la dictadura de rodillas no lo hiciste tú lo hizo te guste o no te guste Alexander Otaola y lo sigue haciendo y me apoyo para él completo soy Otaolista soy Otaolista soy Oticlaria como tú quieres como tú les llamas o nos llamas ridículo y si voy contra tus ideas porque no están a favor de la libertad de Cuba no lo están eres una persona muy peligrosa y muy venenosa y que sabe manipular y tergiversar bien todo pero mi cabeza mi cabeza de genio no me la vas a cambiar ni voy a permitir que se la cambies al pueblo cubano es una lástima que personas que yo quiero te sigan una lástima pero cada cual dará cuenta de Dios a Dios de sí mismo cada cual dará cuenta a Dios de sí mismo y tú tendrás que darla también lo siento mucho pero esa es la verdad gracias buenas noches y que tengan un excelente fin de semana amén